PlayStation 5 ya está aquí y estoy seguro que todos ustedes cayeron en cuenta, es solamente que mientras estaba haciendo este video no pude dejar de notar que tengo que dejar de llamarle la próxima generación sino la actual y con la llegada de nuevos juegos, nuevo hardware, nuevos servicios, aparece esto de PlayStation Plus Collection generando muchísimas dudas, así que que mejor que esta guía para responder absolutamente todas las preguntas que tengan al respecto. ¡Perfecto! ¡Comencemos de una buena vez! ¿Qué tal todos? Ragnar con ustedes y bienvenidos a este video guía, en donde creo que la mejor forma de comenzar siempre es por el inicio. Así que ¿de qué se trata esto de PlayStation Plus Collection? ¿Qué es? Bastante simple, se trata de una expansión a lo que ya era el servicio de PlayStation Plus. Ya saben, tener que pagar para poder jugar en línea, recibir descuentos, servicios y demás de la PlayStation Store y eventualmente cada mes recibir dos o tres juegos gratuitamente, los cuales no son gratis porque ya pagaron su membresía. PlayStation Plus Collection es una adición que se le da a esto. Ok, muy bonito y todo, pero ¿en qué específicamente consiste? Porque si cada mes dan dos o tres juegos, ¿esto por qué es importante? Simple, el catálogo va a incrementarse de manera exponencial. Por ejemplo, en ese primer mes de lanzamiento de PlayStation 5 van a haber 20 juegos disponibles, desde los que son first party, que son los propios de Sony, hasta los de terceros. Exacto, cosas como Bloodborne, Days Gone, God of War 2018, vale la pena aclarar, Infamous, Ratchet & Clank, The Last of Us, Uncharted 4 y demás que de hecho en un punto ya habían sido parte de PlayStation Plus, pero supongo que esta es una recopilación de una gran colección, ay sí, si ven lo que dice ahí, en fin. Una gran recopilación de lo mejor que tuvo que ofrecer esta generación, especialmente si se perdieron de alguno de estos durante algún mes que no estuvieron presentes o son nuevos para este servicio. Así que tener acceso a todo esto en forma digital es bastante cómodo. Y el apoyo de otras compañías, que es todo este listado que ven acá, Battlefield, la colección de Crash Bandicoot remasterizado, Final Fantasy XV, Royal Edition, Resident Evil 7, a nadie le cae mal, especialmente si son nuevos o incluso si ya lo jugaron, la excusa perfecta para revisitarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Darle más valor al servicio que ya estaban pagando. Eso nos lleva a la tercera pregunta, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece fascinante, algo que de momento no ha sido confirmado, y es el hecho de que algunos títulos como por ejemplo Final Fantasy XV Royal Edition, el cual es la edición final de ese juego, está aquí en el listado, pero otras como Mortal Kombat X, por ejemplo, es la edición de lanzamiento, no XL con los demás personajes DLC, o Persona, o incluso el mismo Monster Hunter World, que ahora se convirtió en Iceborne. Al momento de estar haciendo esta guía, varias páginas reportan solamente el nombre de los títulos base, por el trailer, obviamente, pero esto que he sacado de la de Sony en específico, en este juego de acá sí menciona que es la edición final. Habría que ver si con los demás también es el mismo caso y solo es un pequeño error de imprenta, o solamente se va a aplicar a este producto. Ahora sí, pregunta número 3, ok, ya sé lo que es el servicio, ya sé los juegos que trae de comienzo, porque una vez más se va a seguir expandiendo. Lo más importante ahora sería saber cuánto más hay que pagar para poder acceder a esto, porque otros, como PlayStation Now, el cual es el servicio de streaming que también tiene, es completamente diferente a PlayStation Plus, ¿cierto? Bueno, acá no tienen que hacer nada. Ok, no, mentira, sí tienen que hacer algo, tienen que estar suscritos a PlayStation Plus, ya sea por un mes, por tres meses, por un año, pero con solamente hacer ese pago inicial para estar dentro de esa membresía, ya tienen todo esto, PlayStation Plus Collection se integra a lo que ya habían pagado de PlayStation Plus. Y esta información nos lleva a la pregunta final, vale, entonces, ¿mismo servicio? Solamente que llegan más cosas, pero ajá, ¿cuánto tiempo puedo conservar aquellos videojuegos? Respuesta, ¡Para siempre! A menos que en el futuro, Skynet se apodere del universo y borre toda nuestra información virtual, nuestras cuentas, nuestros datos. Aunque, esperando que eso no pase y hablando en serio, mientras ustedes sigan teniendo su cuenta y estén siendo miembros de PlayStation Plus, ahí va a estar en su colección, en su librería, en su biblioteca, ahí se van a quedar para que siempre los elijan. ¡Inquietud final! De acuerdo, entonces todos estos juegos de PlayStation 4 están geniales, o en lo personal yo creo que es una gran colección para iniciar. Pero, ¿y entonces si yo llego a mejorar a PlayStation 5, puedo jugarlos también, ¿cierto? Y la respuesta es sí, PlayStation 5 también es retrocompatible, todos estos juegos van a tener mejoras visuales y de performance, así que escojan en dónde quieren jugarlo porque pueden hacerlo, ya sea en el 4 o en el 5. Pues bien, estas fueron las respuestas a las 5 cuestiones más grandes e importantes que creo que hay en este momento. Por supuesto, estoy seguro que tal vez cada uno de ustedes tenga algo en particular que sienta que se haya escapado acá y tal vez quieran preguntármelo, lo cual pueden hacerlo. Yo haré mi mejor esfuerzo por responderlo en los comentarios, pero si este video y demás información les sirvió, definitivamente háganmelo saber. Por lo demás, les dejaré algunos videos en pantalla que creo les pueden interesar sobre otras guías, y si les gusta el tipo de contenido que hago aquí, bienvenidos al canal, porque nos vamos a encargar de otras guías más cosas, eso sí. Pero por el momento, ya hasta una próxima ocasión. Este es Ragnadan, y como siempre, que tengan todos un excelente día. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Más personas jugando Mortal Kombat X, Monster Hunter, Final Fantasy XV, ¡perfecto! ¡Más personas jugando Mortal Kombat X, Monster Hunter, Final Fantasy XV, ¡perfecto!